¿Qué tal si hablamos de la gente en biología, música e ingeniería? Tú eres gente, ¿no, Matú? Gente bonita, lo que es usted. ¡Hey, banda! ¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, La Explicatriz, y ese es mi canal en YouTube para hablar de todo aquello, lo de LGBT, la vida LGBT, ser trans... y Matú. Este canal existe para que nos respondamos preguntas entre nosotros acerca de lo que es ser LGBT, la vida LGBT y esas cosas que, en últimas, la gente quiere saber de mí. Solo que si alguien me vuelve a preguntar que si tengo pene. No, en serio, neta, vas andando por la calle, llega un güey y te saluda. Hola, Ophelia, ¿cómo estás? Oye, de paso, ¿tienes pene? Así, ya, no, así, así. Ni una chela para la pregunta, no. En fin, hoy quiero hablar de un tema que me ha llamado la atención desde hace por lo menos unos dos años. Pero es algo que he tenido como enredado porque no sabía bien cómo acercarme a él. Y para los que no saben, hace unas semanas estuve presentando el Mandragora Fest y subí al escenario para compartirlo con nadie más y nadie menos que Gia Gon. Esa misma Gia Gon, la de Absolutely. Fue una experiencia súper bonita porque tuve tiempo de sentarme con las dragas de RuPaul para preguntarle lo que quisiera acerca de la vida siendo una draga de RuPaul y de lo que es ser una persona transgénero, mujer y que todavía hiciera drag. Pero las cosas más bonitas que sucedió en esta plática es que me lleve la sorpresa que Gia Gon habla muy buen español. Una de las cosas más bonitas acerca de hablar con Gia Gon es que cuando ella se va a presentar, ella dice hola, soy Gia Gon y soy transgénero. A lo cual yo tengo un momento de no quisiste decir transgénero y le pregunte es no si como mujer transgénero, no sé qué. Siendo transgénero, esto, aquello transgénero, transgénero, transgénero y me comienza a caer el 20, que puede que sea muy a propósito. Si bien su español no es nativo y se está comunicando desde yo creo que el saber de lo que estaba haciendo. Si me puse a pensar un poco de y qué tiene de mal que diga que es transgénero y no transgénero? Fíjense que originalmente esta pregunta me saltó un tantito porque yo vengo arrastrando un tema donde estoy originalmente cansada de ver como la gente habla de mí como ustedes los transgénero. Entiéndase, voy a una entrevista, me dan todo este tratamiento súper incluyente, me dicen que yo soy esta persona bonita de estar con ellos en su medio de la chingada y de repente cuando publican dicen el mundo de los transgénero en México y salgo yo así, no que si bien entiendo el punto de que la O es el incluyente, sigue siendo un poco de trato en masculino para hablar de una persona en femenino. Entonces, cuando se trata de medios, yo me acerco y les digo Oye, es un poco raro que digas los transgénero si estás hablando de mí, porque entonces si es un masculino, es como decir mis amigas, los trans lesbianas y se supone que estas cosas no deberían de molestar. Y en últimas, como han dicho muchas personas que defienden el lenguaje y el uso del masculino incluyente, pues se supone que el lenguaje no es sexista, es quien lo usa. Entiendas lo que me dicen cuando yo me quejo de estas cosas en línea es Oye, a ver, nadie te está diciendo que eres hombre, solamente que decimos los transgénero. Eso es incluyente porque es el neutro y tú deberías de entender que eso no es con modo de insulto. Y normalmente yo tomo ese punto de una cantidad de cosas, porque siempre he dicho que no se trata de callar a los bullies, sino más bien aceptar que los bullies van a decir sus cosas y que tú te ajustes a eso y que no sientas insulto por nada. Pero ese tema en particular lo quería trabajar mucho tiempo y me quedé pensando con el comentario de que ella es transgénero si andar por la vida diciendo que yo soy transgénero va a impulsar a que la gente procese en sus pinches cabecitas que yo soy mujer. Digo, para la gente que todavía se aferra de su A, es que es un hombre que ya no es hombre, entonces los trans dejando de lado que hay hombres transgénero en el mundo y evidentemente también hay que hablar de los hombres trans. En mi caso en particular me dieron una nueva herramienta con que jugar. Así que en las últimas semanas he estado tratando de internalizar el referirme a mí como una mujer transgénero y lo he presentado y platicado en algún lugar. No me va a mentir que se siente bien pinche raro y que además me cuesta un poquito de esfuerzo y tengo que sentarme y decir que está siendo un poco ridícula. Este es el mismo de las mujeres y género que se presentan diciendo hola, soy Camila, soy doctor, no es de no serías doctora. No, yo soy doctor, soy médico, soy ingeniero. Y es de wow, 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 un momento. El tema de feminizar lenguaje es un tanto de activismo, como es un tanto de feminizar para que nosotras las mujeres podamos tener más presencia formal en lugares. Yo sé que el cuento es quitemos las etiquetas porque las etiquetas nos hacen horribles y no sé qué y son feísimas. Y yo no voy al revés. A mí me gusta mi etiqueta de mujer y mi etiqueta de ser trans. Y en últimas yo prefiero que se me refiera a mí con el uso de mi etiqueta. ¿Qué les cuesta? Entiéndase lo que está pasando ahorita es que estamos feminizando el idioma porque el mundo no solo es de hombres y si se siente bien pinche raro tener que usar cosas en femenino cuando no estás acostumbrada a usarlas en femenino porque te criaron de un modo diferente. Pero si esta actividad va a lograr impulsar la diversidad y además le va a restar un tantito de poder al misógino. Entonces la neta me parece bien adicional a este desmadre. A mí me pasa que yo nací en Colombia, me crié en Colombia y la visión de la mujer en Colombia, aprendí mucho tiempo después, es muy diferente a la visión de la mujer en México. Entiéndase Colombia es uno de los países del mundo que tiene más mujeres a cargo de presidencias, gerencias y liderazgos y cargos de liderazgos a nivel mundial, motivo por el cual a ti como que te crían pensando en la mujer como una vieja berraca, viejas que son capaces y que entonces que las ves en una cantidad de lugares donde están ya contigo en el ámbito laboral, que son chambeadoras, estas cosas que normalmente no te enseñan creciendo en México acerca de cómo debe de ser la mujer. Y no lo dudo que hay una cantidad de espacios donde la mujer está siendo muy castigada en Colombia. Pero si tengo que admitir que como yo lo viví, me era muy normal tener mujeres en el trabajo y cuando llegué a México me topé con una cantidad de hombres que me decían es que cuando yo comencé a trabajar no había viejas punto. Ahorita hay algunas, pero volvamos al tema de ser transgénero. De cierto modo, lo que yo quisiera es considerar un poquito el deberíamos de cambiar nuestra cultura y nuestro idioma para ajustarse al hecho que hay más mujeres y que además que transgredimos el género como especie, que si tú quieres ser mujer y no naciste asignado mujer, puedes que si tú te vas a asentar una vida femenina, puedes. Por lo primero es considerar que en últimas sí, sí podemos cambiar la cultura. Cuando yo nací era completamente irreverente. Y eso es evitar de fumar en un espacio de trabajo. Hoy en día es muy normal ver gente que dice no vamos a salir para fumar en la calle y ese mero cambio de cultura sucedió en tan solo tantitos años. Y así mismo que no se les olvida el lenguaje, también va cambiando a medida que vamos adoptando nuevas tecnologías y cosas. Como por ejemplo, desde que yo nací también aparecieron las palabras cederrón, whisky, almóndiga, que simplemente no está en el diccionario hace 20 años y ahí están hoy. Yo creo que uno de los casos más divertidos en este tema, aunque no es en el idioma español, es el caso de la palabra petalón. ¿Cómo será tan admitido que es flexible el lenguaje? Que en el caso del italiano aparece un niño de ocho años que le escribe a su entidad regidora del lenguaje en Italia para decirles yo creo que se debería de incluir la palabra petalón, o sea que tiene unos pétalos inmensos para hablar de las flores y lo hacen. Y si bien esta noticia cuando se publicó se comunicó como un éxito bonito, divertido, la ternura de un niño que le añadió una palabra al diccionario. Entonces, ¿por qué chingados ahora que se están añadiendo palabras feminizantes para lo que antes eran descripciones de trabajo, de posiciones de liderazgo y de dónde está la mujer? Hoy de repente sale todo el mundo a quejarse porque es lo que me dicen. El idioma es magno, se escribió y se diseñó así para que no sea cambiable. Ah, bueno, chingón, entonces está la marcha para sacar la palabra octubre del diccionario que entró este año. No, no es octubre, es octubre. Palabra de diccionario. Hoy en día, otros ignorantes políticos y comunicadores continúan con el error. Decir ambos géneros es correcto solo cuando el masculino y el femenino son palabras diferentes. Por ejemplo, mujeres y hombres, toros y vacas, damas y caballeros. Pues sí, solo que la palabra presidenta sí está en el diccionario. Y como usted dice, señora, presidente y presidenta son dos palabras diferentes y por consecuencia, entonces si hay que usar el descriptivo en femenino para una cosa, el descriptivo en masculino para otra cosa. Sí, su regla aplica, solamente que usted decidió que no la va a aplicar porque resulta que ahí no. ¿Cómo vamos a decir cosas para la gente femenina en femenino? Que de nuevo yo sé, yo sé, no se debería de obligar a la gente a usar femenino si no los quiere aceptar y demás, pero me encantaría que esto sucediera por mera cortesía. Como vieja trans, no hay nada que me parezca más elegante que me den tratamiento en femenino. Curiosamente eso hay que pedirlo. Pero bueno, el respeto no es automático cuando saludas a la gente y aún así que les cuesta la gente que pelea normalmente el decir señores y señoras, niños y niñas y demás, porque esa es la pelea. Lo que dicen es que hay que hacer una legato a favor de la economía del lenguaje. Por algún motivo parece que hablar demasiado ya les cuesta mucho, entonces tenemos que minimizar la cantidad de palabras que estamos usando para comunicar y entonces ya que pereza decir los y las. Pero la verdad es que las lenguas cambian y cambian porque nosotros cambiamos. Hay un caso en particular que me parece espectacular de observar en este tema, donde hace unos creo que son 500 o 600 años se cambiaron todas las vocales del lenguaje inglés. Se le llama el gran desplazamiento vocálico y literal la cosa es así. La gente que pronunciaba la A como A ahora la comencé a pronunciar como E. Entonces la A ahora suena como E, la O ahora suena como O. Esa pronunciación en inglés que conocemos y normalizamos como A. Claro, es que las vocales se pronuncian como con un acento en inglés o anglosajón. No existía antes y llegó un momento donde simplemente se adoptó. Y hay una cantidad de motivos para explicar por qué esto sucedió. Es de cambio de temperatura, porque cuando tú cambias el cómo modula, si dices algunas palabras sacas más viento, entonces mantienes la garganta caliente. Como al mero cambio de cultura, nuevos reyes. Existe este famoso cuento de El Rey en España que tenía seseo en su hablar y por consecuencia ahora todo el país tiene seseo por siglos y en últimas. La prueba fehaciente que el lenguaje cambia es que si no cambiara, estaríamos hablando el latín. Vivimos en un mundo que cambió de los últimos 20 años para acá. Ahora tenemos una cantidad de flexibilidad de género porque tenemos ciencia para modificar nuestro género, para adoptar nuevos modos de transicionar entre género y además en un mundo que tiene muchas mujeres en el ámbito laboral, pidiendo espacios de inclusión y pidiendo respeto como sus hombres. Contraparte la tenían hace 10, 50 o 100 años. De cierto modo, vamos a tener que cambiar el mismo lenguaje para describir y platicar de estas situaciones que no existían hace 100 años o por lo menos no eran tan públicas. Y miren, esto no es un tema de la gente trans ni de la gente LGBT. Para mí esto siempre ha sido un tema feminista, el de estamos ingresando mujeres y lo femenino a espacios donde no lo estaban antes. Pero el mero estar acá implica que estamos clavando bandera y diciendo pues esto también es nuestro y es para compartir. Ahora sí, buscar un poquito literatura académica acerca de por qué chingados. Hay tanta resistencia, sobre todo por parte de mujeres, al uso de lo femenino en su título. No, para mí en Colombia era muy normal conocer gente que me digan hola, soy Catalina, soy ingeniera. Y se me hace sumamente raro que en México alguien te da la mano y te dice hola, soy Catalina, soy ingeniero, hasta que de repente te asomas y resulta que las cédulas profesionales nunca vienen en femenino. Pero ojo, porque los títulos de grado sí. Entonces técnicamente la gente se gradua como ingeniera e ingeniero, de así quererlo. Pero la verdad es que es un tema, de nuevo, de cortesía, porque una cosa es lo que diga tu título, otra cosa es lo que tú uses para referirte a ti. Y en últimas, andar por la vida diciendo que hay tantos ingenieros graduados en México, de cierto modo invisibiliza que hay ingenieros e ingenieras. Lo que sí descubrí leyendo un poquito de literatura académica es una gran encuesta que llevó Andrés Castellanos y María Azofra, que trata de rascarle al por qué la gente le teme al rubro femenino. Y resulta, que es algo que yo no sabía, que el decir la palabra médica hace unos ayeres no se refería a la mujer que estudió medicina, porque hace unos ayeres eso no sucedía, sino a la mujer esposa del médico. Esto evidentemente ya está en total desuso y además fue completamente reemplazado por el que la persona se le diga médica implica que estudió medicina y quiere referirse así en femenino. Pero por consecuencia, lo que encuentran estos académicos es que hay una cantidad de mujeres que prefieren no decir su título en femenino porque sienten que esto denigra sus estudios. Que creo que es una nación un poco arcaica. Honestamente, me tocó buscar esto para encontrarlo. Nadie me lo supo decir en redes sociales. Es neta que hay gente que siente que por decir que es ingeniera, entonces son la esposa del ingeniero. Y de hecho, creo que nunca en la vida me han presentado a alguien diciendo están llegando aquí el ingeniero y la ingeniera para hablar de el ingeniero Carlos y su esposa, la artista o lo que sea. Ya ven el machismo donde pensé que artista es inferior a ingeniero en mi regaño al ejemplo de que el ingeniero con la esposa. Ahora, dejándose a la mitad que puede que exista uno que no problema de comunicación cuando se genera homonimia. Entiendose que la descripción del título en femenino justo resulta que es la descripción de la profesión. Por ejemplo, mis amigas en Colombia que se presentan diciendo hola, soy Juliana y soy música. Cuando le doy este ejemplo, la gente en México se escandalizan. O sea, cómo no? Yo tengo que ser músico porque música es la carrera. Y también cabe mencionar que la RAE tampoco es exactamente una perita en dulce. Cada vez que hablo de ellos me dicen son una horda de viejos, machistas, misóginos, que no sé bien si considerarlos así, porque en los últimos cuatro años no he hecho más que añadir palabras femeninas al diccionario. Pero si hay un buen de entrevistas y pláticas con la gente que está en la RAE acerca de por qué el neutro tiene que ser la O y el uso del masculino, donde salen a decir pues es que nos ha funcionado. Pues yo vengo medio a decir un poquito. No, la verdad es que no está funcionando bien, porque yo siento que como así que tenemos que agarrar todo lo que es el planeta y se lo asignamos a lo que es el masculino y lo que es lo femenino en consideraciones especiales. Y hay gente que no es ni masculina ni femenina. Y ahora qué vamos a hacer con eso? Hace falta inventarnos un tercer género en el español que nos pueda describir para situaciones que sí sean neutro. Bajo la lógica de que el neutro puede estar masculino, pues es igualmente válido decir que el neutro puede estar en el femenino. Entonces supongo que enseñar a la gente que habla femenino es un problema porque resulta que la mujer es un problema para el hombre. Yo ya no entendí por qué chingados están tan peleados con que la gente diga cosas en femenino. Y de nuevo es un tema de cortesía. Dejando a ese lado, lo que sí es definitivamente misógino es que las inclusiones de lo femenino en el diccionario siempre son como la persona que hace lo que hace el hombre, pero es mujer. Entiéndase la palabra juez define al juez como todo lo que hace el juez, una persona que está ahí para no sé qué, lo he hablado de esto y su cargo. Pero cuando buscas la palabra jueza, dices todo lo que hace el juez, pero mujeres. Pero bueno, vale la pena decir que en la misoginia, en nuestro lenguaje, que supuestamente no es sexista, si hay una cantidad de presencia de lo inverso, donde los cargos son estereotípicamente femeninos. Y ves tú entonces que la azafata se le describe como mujer que trabaja en un avión, haciendo esas cosas, no sé qué. Y el azafato, palabra de diccionario, es hombre que hace el trabajo de azafata. Así que no se confundan. Estas son palabras que ya están en el diccionario. Matrón, modisto, gerenta, presidenta, cancillera, como evidentemente también está enfermero. Y créanlo o no, ahora tenemos la palabra bachillera. Y digo cosas que deberían de estar en el diccionario, pero que en últimas yo creo que si tú lo puedes decir y te comunicas con eso, satanizar a alguien por no pronunciar bien algo como está en el diccionario, no sé si es eternamente correcto. Hoy en día en nuestra vida postmoderna, donde igual estamos escribiendo lo que sea que nos da la gana gracias al celular y donde igual nos estamos comunicando a pesar de que la gente no usa las tildes bien y a pesar de que la gente igual está escribiendo en varios métodos y modos que además saltan de idiomas. O sea, la verdad es que el idioma de por sí tiene una cantidad de problemas que como que habla mucho de nuestra cultura y eso está bien. Una de las cosas que yo me he quejado mucho, de lo cual he platicado también a nivel estando de cómo se usa el idioma en español, es como nosotros no tenemos la culpa de absolutamente nada según el idioma. Por ejemplo, vas llevando las bolsas camino a la casa y de repente dices, ay, se rompió la bolsa. No, compadre, no se rompió, la rompiste, la jalaste y causaste una ruptura, hiciste una cantidad de cosas, pero la bolsa solita no dijo a chingada, madre me va a romper, iba a tirar todo al piso. Del ámbito conservador es que sean tan tan, pero tan correctos con el cómo se debe usar el lenguaje cuando se trata de feminizar las cosas, pero de repente salen palabras como almóndiga y dicen eso que las reglas solo nos importan cuando se trata de eliminar a la mujer de los lugares. Así que la verdad la pregunta que neta nunca he podido solucionar bien es el. Bueno, entonces, como le decimos a la gente que está en género neutro o que no quiere usar el género en su lenguaje, cuando lo primero que les puedo decir es con tantito de esfuerzo podemos alejarnos de decir él y ella y podemos hablar de todos modos de formas incluyentes, pero siempre está esta duda de pues qué hacemos para describirlo? Usamos la arroba que se usa en una cantidad de lugares, no como estamos con ella robas o la equis o la que en últimas el uso de la de no se me hace tan raro. Y yo creo que es lo que más he visto a nivel de estándar en comunicación hablada, aunque en la escrita casi siempre están usando la equis ahora, pero varía según donde vivas, donde estés y como se adopte. Pero de nuevo suena raro decir ellas, mis amigues, les ingenieres, biólogos y músiques. Si lo piensan de cierto modo decir ellos y ellas, mis amigos, ingenieros, ingenieras, biólogos, biólogas, músicos, músicas, también explica muy rápido por qué buscas esa economía del lenguaje. Pero por ejemplo, qué tal si hablamos de la gente en biología, música e ingeniería, que incluye absolutamente todos género, no género, dos géneros, cien géneros o gato. El caso es a mí me encanta mi etiqueta. A mí me encanta ser mujer y yo quiero que se me dé trato de mujer. Sí, si bien yo voy a decidir y tratar de decidir dónde recibo insulto porque me dijeron o no me dijeron mujer. En últimas me parece muy bonito que la gente entienda que una mujer trans es mujer. Va a ser muy difícil de explicar y de llevar a cabo esa comunicación si todavía se permite que se haga uso de los trans, porque los trans. Qué bueno, qué chingón que los hombres trans tengan visibilidad. Hace falta, pero dejando eso de lado, cuando hablan de mí, por favor no digan un trans. Soy una trans. Y eso me va a quedar mucho más fácil si me comienzo a presentar como una transgénero que se siente bien pinche raro. Pero si eso implica que los voy a impulsar a que piensen de mí en femenino, me vale y me acostumbro no más. Y porque la defensa del conservador es el diccionario, es la ley. Y cuando se trata de lo femenino y lo que no se debería usar como femenino, les valen un par de palabras que sí están en el diccionario y que la gente piensa que no están ahí. La arquitecta, la bombera, la ingeniera, la médica, la pilota, la alcaldesa, la sastra, la dependienta, la presidenta, la gobernadora, la jueza, la concejala, el azafato. Y sobre todo esta que yo creo que nunca va a existir la obispa. Y pienso que lo que está buscando información acerca de estas palabras siempre aparecía como una que no es broma, decía versión culta. No sé cómo chingados miden eso, pero para su consideración entiendan que como puede existir la diabla, también existe la diableza. Como existe la poeta, existe la poetiza, como existe la emperadora, existe la emperatriz, la huéspeda, la choferesa, la alguacilesa y evidentemente reina, varonesa y duquesa. El cuento es yo sé claramente quién soy, qué soy y cómo me gustaría que me traten. Me encantaría que la gente tuviera la decencia de hablar conmigo y de mí en femenino y lo he tenido que trabajar hoteles donde llego y de repente hoy, sigo a caballero y yo me volto inmediatamente le digo cual caballero, por favor usa pronombres femeninos conmigo. Hay gente que hay que educar para esto porque aparentemente de rebasa, pero hay gente que tiene que entender que el mundo de nuevo no es ni de hombres ni enteramente masculino y que hay gente que quiere vivir lo femenino y esto va a ser cada vez más presente. Entonces si andar por la vida diciendo que soy transgénera va a apoyar a que la gente piense en mí en femenino chingón y por eso soy Ophelia transgénera y vamos a ver hasta dónde llega este tren del mame. Por eso cuando hablamos de niños y niñas para no excluir a nadie hermanos y hermanos, señoras y señores, miren, el discurso se vuelve tan cansón que uno termina en otro planeta y desconcentrado completamente. Es una invitación un poco a la gramática. Conservadores. Ay, qué hueva, cómo nos confundimos con la vida? Qué peligro, qué difícil, qué complejo. No, no, no me hagan pensar, no me hagan saber nada. Pobrecitos conservadores que todo va en contra de su vida. En qué momento ahora resulta que una tiene que ser experta en lenguaje para poder justificar que aquí estoy y acá vivo? O por Dios, en fin, más a 7x. Soy María, creo y siento que soy lesbiana. Tengo 15 y todos me dicen que hasta todavía no puedo decidir y que soy ni siquiera que puedo saber, pero siento que lo soy. He tenido novios, pero me he sentido atraída realmente hacia los chicos. Cómo me he sentido con las chicas? Mi familia dice eso se nota desde pequeña. Te conocemos y tú no eres así. Quién te metió esas ideas? Pero pues no siento atracción por los niños, no me nace. Ojalá pudiesen entenderme. A mí me traen las niñas y nada más. Pues bueno, primero que todo, lo siento que no te crean. Segundo que todo, pues igual y cúlpame. Mira, vi una vez un video de Ophelia y ella me aventó su rayo homosexualizador. Entonces ahora resulta que soy gay. Qué hago, papá? Lo siento. Así me pasó por ver un video en YouTube y pues si quieres, te sugiero lo siguiente. No les des tanta importancia a lo que te están diciendo ahorita. Ellos igual no van a entender cómo es, cómo va. Y tú más bien demuestrarles que eres muy feliz con esto y darte chance de vivir tu vida para ti y no para ellos. Yo sé que mucha gente te va a tratar de sacar de esto como si fuera un problema, pero es porque no tienen la educación o la presencia que esto no es problema. Me explico. Si te fijas, hay una cantidad de películas, historias, cuentos, etcétera, donde la gente, sobre todo LGBT, pero las mujeres lesbianas las tratan mal. No es como hay, es lesbiana, entonces sufrió mucho. Y a mí me pasó con mi familia. Cuando yo les dije que consta que yo salí del closet a los 28, ellos están convencidos que mi salida del closet era porque yo quería ser sexo servidora y entonces me hice trans por eso. Pero es porque en su conocer las únicas mujeres trans que existían en el mundo eran sexo servidoras. Mucho tiempo después mi papá me confesó y me decía a es que yo nunca había pensado que podía ser trans y así. Y yo pues gracias papá por creer, pero es algo así en tu caso. Tú deja el es que el que eso se nota es de pequeña. Pues perdón, sigue siendo pequeña y se te está notando. Entonces van a tener que ajustar ellos y ya pasó y no pasa nada. Y qué chingón aprovecha y date esas investigaciones para ti y diles lo que les quieras compartir y no incluye los en donde sean necesarios. Si ellos abren las puertas y te dejan ser parte de tu sexualidad, que puede ser tu bisexualidad o tu lesviandad, pues chingón. Pero si no quieren ser parte de eso, pues tú vive y compártelo contigo misma. Y espero que con el tiempo ellos le bajen de huevos cuando se acostumbren, entiendan que es que no pasa nada, nada y si yo cari como que eso que de tus videos sirven para abrir la mentalidad a todos los que no me suscribo, me suscribo. Gracias, yoga y más bien es la idea. Los videos existen como detonantes para que luego queden preguntas abajo. O sea, para mí estos videos son una forma de diálogo de dos días donde ustedes igual pueden hacer preguntas, platicar, comentar y yo respondo después en el próximo video. Entonces cuando hablo de un tema más que lo hago por tener, un video en particular de vamos a hablar de esto, lo hago es porque quiero que tengamos una discusión de ese tema que estoy presentando y funciona re bien. Y la idea justo es eso, abrir la mentalidad como influencer, como youtuber. Mi misión no es que ustedes crean sin dudar en todo lo que yo digo. Al revés, yo quisiera que les sirva para tener un punto más de referencia para que luego ustedes hagan sus propias opiniones, ideas o entendimientos acerca de la vida con o sin género. Y pues ojalá eso nos ayude a todos a pensar en más, no es es yo no vengo aquí a decirles las cosas aún así punto, si no es yo opino de esto para que luego pagamos en los comentarios. Así que te invito a que si ves cosas en otros videos que quieras que se platiquen, deja un comentario acá abajo y a lo mejor alguien te responde o yo en el próximo video Unión LGBT dice yo también fracasé como lesbiana porque soy alérgica a los gatos. No, no, como le hacen lesbiana sin gato. No es raro, no es realmente raro. Pero si los gatos son bonitos, puede ser alérgica y tener gatos y morir de eso. Feliz, pero morirías muy feliz. O no. Lisanka Salazar dice pienso que ese issue que consta que está comentando en mi canal, pero ese issue de mi canal de una persona transgénero abiertamente transgénero, que hablo de esos temas, pero dice Lisanka, pienso que ese issue chiquitito de las personas que quieren ser mujer es un sinsentido que no vale la pena perseguir. Pues primero que todo, déjame decirte que toda mi vida está hecha alrededor de perseguir ese consentido de yo ser mujer y sentirme tal cual dice Lisanka luego que el concepto de mujer solo cobra sentido dentro del sistema binario. Fuera de no funciona y no tiene sentido ni siquiera definirlo. El punto es y eso me parece que vale la pena discutir. El no binarismo no elimina los binarios. Me explico. O sea, siguen siendo opciones porque imagínate que tienes todo un espectro de opciones de cosas y de repente quitas dos. No es más si quitaron las dos puntas del espectro completo de identidades de género. Las nuevas puntas son el nuevo binario. Hace sentido hasta a menos que lo quites de tal modo que no tengas espectro, sino que tengas un punto intermedio que es este. Magnánimo y entonces la gente no tiene como dividirse de ahí, que tampoco es el caso. Vas a tener mezclas y además el espectro también es este es un poco heterotópico. Se puede mezclar cosas donde tienes personas que son a la vez hombre y mujer. Y dónde entras en el espectro? Si el espectro es supuestamente unidireccional? En fin a lo que voy es dices tú que simplemente es diferente y ya no así es. Y no para yo, por ejemplo, como mujer trans soy binaria, pero no binarista hace sentido. No le pido a la gente que sea binaria, pero busco una identidad que sí lo represente, que si eso es incongruente, que además no sé qué. No sé por qué, porque yo no le estoy imponiendo el estándar a nadie, sino lo estoy viendo a mi gusto. Dejando eso de lado, me gustaría que el binario no fuera una obligación, sino una sugerencia. Entonces en eso implica el ser binaria y no binarista. Y ese tema de que lo dices issue de las personas que quieren ser mujer, pues también hay personas que no lo quieren ser, pero tampoco quieren ser hombres. Entonces tu punto es válido, pero yo solo quisiera recalcar que es válido en un mundo, en un mundo no binario que no permite la existencia del binario. Y eso me parece que es igual de cruel y separatista que el binarismo. Debería de existir no binarismo con binarismo, o sea, diversidad total en vez de que ahora de repente somos todos andróginos o ambigeneristas o este genderqueer y demás. Y nadie puede ser completamente hombre, mujer y de nuevo, como te digo, sugerencia más no obligación. Esa es mi propuesta para este tema del binarismo. Helos Guntz dice tengo una duda bien grande. La clínica condesa solo es para personas que viven en la Ciudad de México o para todo el país. Es solo para personas que viven acá y de hecho tienes que también hacer algunos como ajustes con el tema de que seguro tienes contratadas, no contratadas, sino que seguro optas por usar o no acerca de estas cosas y ellos te van a pasar por unos trámites y demás. Dejando eso de lado, el cómo verifican que vives en la Ciudad de México es que llegas con un comprante de dirección. Es casi casi que puedes caminar enfrente de una casa que tenga los correos por allá afuera en la calle, agarrarte un comprante de dirección, llegar y decir hola, si no yo vivo en Coloneta Bacalera 20. Entonces hay muchas personas que vienen y por consecuencia eso también quiere decir que si te vas a seguir post tratando en la clínica condesa, pues vas a tener que volver a la Ciudad de México varias veces al año. Así que teniéndose en cuenta igual si tienes un primo, un primo, una tía o lo que sea alguien que te deje quedarte acá o si quieres pagar un hotel o un Airbnb y demás, también puedes y conozco muchas chicas que lo han hecho, pero si solo es para gente que vive en la Ciudad de México, porque es un proyecto que paga la Ciudad de México y ojalá se hiciera más. De hecho, ahora hay dos clínicas con desayuno que está. Creo que en esta palabra. Así que échate una leirita y pues ojalá te veamos por aquí, por la ciudad. Gerardo Monroy pregunta de cómo si una persona que sea hombre o mujer, digamos legalmente, que quiera una cirugía de resignación, tiene que pedir que le avalen la cirugía. No, o sea que un doctor o que un psiquiatra casi segura que los psicólogos no les permiten, pero digamos que un doctor psiquiatra y psicólogo les sirve una carta diciendo si esta persona tiene disforia, esta persona la verdad es que no está de gusto con su cuerpo, no sé qué Lola y por consecuencia si se puede hacer su cirugía de resignación. Y lo bonito de Gerardo es que dice quién dijo que un hombre no puede tener una vagina? O sea, yo soy hombre cisgénero, pero me encantaría tener una vagina y los psicólogos se niegan a esto porque Norman a que si te vas a hacer una cirugía genital es porque tienes disforia y tienes que cambiar todo tu cuerpo y a vivir como vieja. Y de entrada Gerardo, yo digo no mames, estás en todo lo correcto. Se debería de permitir quién dijo quién dijo que la vagina es enteramente femenina, tanto como yo soy mujer con pene. Claro que pueden existir muchos hombres con vagina y los hay hombres trans viven por ahí, andan por todas las tienen vulvas se pueden embarazar. Entonces yo creo que tú también es que más bien has dado con los doctores que no son. Te recomiendo buscar el doctor Iván Aguilar, que justo es el doctor con el que yo había hablado hace unos meses, que me decía que hacía anulaciones de género y eso es algo que no entra dentro del espectro binario. Y yo sé que no pide ese requisito de que te avalen que tienes que transicionar por género. Él está en México, ahora él está, él es norteño, entonces no está en el norte de México. Y podrías platicar con un doctor que tenga la mente abierta para ese tipo de cosas. Entonces dejando de lado si van a verificar un tantito el por qué está transicionando y cómo quiero vivir y estas cosas no es como o por qué estás haciendo esa cirugía, como que tampoco se trata de darle cirugías a todos y todas los que llegan a pedirlo. Y me consta porque me hicieron esa entrevista a mí acerca de lo que yo estaba buscando en ese entonces, que eran las orejas élficas, pero estás en lo correcto, no es. Sí, claro que hay muchas personas que les da miedo modificar el género, entonces ponen estas como trabas que vienen de un estándar estadounidense que se llama WPath, que existe para tratar de limitar el acceso a las cirugías relacionadas con género. Y eso es algo que toca tener muy observadito y yo creo que cambiará con el tiempo. Pregunta Fernanda Lestrange. ¿Cuál es la diferencia entre género e intersexual y entre genderqueer y queer? Uf, bueno, de entrada la mera, bueno, primero que toca que hable del identitario. Acuérdate que la mitad del problema es cómo te identificas con las cosas. Entiéndase si te puedes, te puedes identificar con ser bisexual, pero realmente estás actuando como una persona pansexual, pero quieres decir que eres bisexual. Bueno, no pasa nada, no lo identitario es un poco borroso porque hay quien se identifica con una cosa pero no cumple con los requisitos. Y yo creo que está en nosotros a no pedirle a la gente que tenga que cumplir con esos requisitos para que se les dé su espacio de respeto. Dejando eso de lado, lo que estás preguntando es la diferencia entre todo aquello que es identitario con el género y identitario con la sexualidad. Entonces uno es el, si quieres verlo, el cómo te vas a acostar en la cama en la noche, no? Y el otro es con quién te vas a acostar en la cama en la noche. Entiéndase la diferencia entre bi género e intersexual. Pues es que estás hablando de una persona, por ejemplo, mi género podría ser identitariamente hablando y esto es en la definición, pero acuérdate que te puedes identificar con cualquier cosa de una persona que no es broma. Dispone de ambos géneros. Alguien como Conchita Wurst, que es hombre, pero se viste con un vestido y dice que es hombre, pero tiene cosas identitarias muy femeninas. Entonces una persona intersexual del otro lado es alguien que puede tener un cariótipo genético que define que su genética no es ni XX ni XY. Entonces igual y tiene algunos desarrollos de su cuerpo que pueden representar cosas XX y otros que pueden representar cosas XY o no. O bueno, genitalmente hablando capaz y sí. En fin, y la diferencia entre genderqueer y queer si va muy atada a ese tema de uno tiene que ver con la identidad sexual y otro tiene que ver con la identidad solo de género. Pero ahora no necesariamente es lo sexual. Queer es un término global que quiere decir todo. No es como de que eres es post identitario. La ironía de la palabra que eres que es la palabra que se usa para definir a la gente que no se quiere definir, pero necesitamos un descriptivo. Le pusimos un nombre, pero si ser queer implica que puede ser gay como puede ser heterosexual, pero que tienes gustos que te gusta, digamos que es el transvestismo y más no sé qué, no como puede ser una mujer lesbiana. Todo eso puede entrar dentro de lo que es queer. Queer es un término completamente amplio para definir estas cosas que se consideran post identitarios. Es la identidad. Ya ni la estamos observando, pero leímos un nombre porque necesitamos un descriptivo para todas estas actitudes. Le ando solo de la o gender queeres cuando limitas esta actitud de libertad completa de presencia, expresión y definición e identidad, pero solo el tema de género. Una persona gender queera es alguien que puede cambiar su género si en veces en el día o dos o tres. Gente que hace drag, gente que mezcla los géneros y demás. Gender queera es como solo por decir un ni me quiero describir, pero yo le muevo a eso del género y ya no lo quiero pensar más. Listo, no me molesten. Adiós, vámonos. Entonces solo ten en cuenta que eso puede ser. Entonces de nuevo mi género puede ser una persona que expresa dos géneros al tiempo y de nuevo esto es un identitario. Alguien, alguien bi género puede ser alguien que no expresa nada de género, pero se siente de ambos géneros. En fin, intersexual se relaciona con cómo está organizada tu genética y por consecuencia, entonces tú entras en este rubro que no eres ni X, ni X y entonces ahora que eres, no, pero una persona intersexual puede ser cuyo una persona intersexual puede ser trans o una persona intersexual puede ser bi género y bueno, genderqueer es alguien que le modifique, le mueva su tema de género y no le importa, no se fijan ni se quiere sentar a pensar en. Uy, es que lo que soy, soy una persona male to female Bush, no sé qué sabes nada. O sea, no quiero pensar en nada. Si sabes que yo soy la loca del género o el loco del género y cuyo, básicamente yo soy la loca punto no dentro del buen modo de ver a alguien que se exprese como en la locura, no es lo que voy a escudir es un género o un término o una forma de decir todo esto relacionado con la identidad. Ya ni me viene ni me va, pero se le dio una palabra. Antón Bravo dice ese o ese Ophelia ese o ese tengo 25 años, llevo una feliz vida como un hombre homosexual. En verdad he disfrutado ser hombre todo este tiempo. Qué chingón. Pero últimamente he estado teniendo serios conflictos con mi identidad de género, conflictos que aumentaron al realizar un documental de la universidad llamado trans. No sé cuál es el primer paso que debo dar y lo cual me aterra es exterrar mis dudas a mi pareja con quien tengo una relación estable desde hace tiempo, dado que él es gay. Soy muy confundido, confundida, no sé qué hacer. Esta es la primera vez que lo comenté en una plataforma pública. Ok, te voy a decir algo. El primer paso es experimentar. Ya, fin. Ya te transvestiste alguna vez? Fuiste feliz? Yo transicione persiguiendo esa alegría y yo sé que eso es algo complejo de digerir, porque si hicieras las cosas y tomar las decisiones rudas basadas en cual te hace más feliz, pues puede que no estés tomando todas las decisiones como acabas de alcohólico, pero ten en cuenta que lo primero es ver, es aviéntate, es yo hago esto para tomar muchas decisiones en la vida, es tomo la decisión y media res, o sea, ya de entradita se da reversazos, es toma la decisión, me avienta y después digo uy, no, esto no era. Prefiero hacer eso porque de cierto modo colapsas todos los árboles de decisiones a una o dos o tres y dentro de esas tres comienzas a operar y ya sabes entonces si te va a gustar o no. Es como te invito, te invito a que por un día o si quieres dos para que seas durmiendo, durmiendo por un día seas trans. Ok, va perfecto. Ya estás viviendo como un día, un día así total en tu cabeza, en cómo te tratas con la gente etc y ve cómo te sientes. Si estás exuberantemente alegre porque ahora eres chica ese día, pues ve qué tanto quieres vivirlo de tiempo completo. No, capaz si lo que te encanta es hacer drag los fines de semana o capaz y si quieres transicionar acerca de tu pareja, tengo que admitir que he tenido momentos donde he pasado por parejas que han transicionado y se me ha hecho muy complejo y para mí fue un momento de reafirmación de mi lesbiandad porque fue ver a chicas que realmente nunca fueron chicas. No? Entonces cuando yo las conocí ahora los conocí, tenían una actitud muy queer hacia la vida. Entonces yo sé que padre, que chido, pero luego a medida que comenzaban su transición y comenzaban a optar más modos masculinos, yo lo encontraba como turn off. De hecho, ni siquiera era yo como mentalmente, sino mi cuerpo. Ya no me atraían este ánimo del individuo. Sabes como que ya ya sentía de ojo. Entonces yo descubrí que no era, no podía ser una persona pansexual. Soy una vieja lesbiana fin y me tocó escurrir las malas. Entonces antes yo solía decir que tu pareja te ha de aguantar varias transiciones, no? Y hoy en día ya no sé qué tan verídico es eso porque lo viví. Se recibe una lección en ese tema, pero en últimas lo que sí te digo es la comunicación va de frente y si si es una persona chida te va a acompañar por lo menos en compañía o sea física. Si es una persona re chida te va a acompañar en la transición, pero te tengo que decir algo. No tienes que transicionar. Ojo si yo sé que acabas de pasar por un documental que te empapó mucho de gente trans que seguramente las todas fueron viejas trans que te dijeron yo siempre tuve disforia, pero fue un sufrir a los seis años. Yo me puse tacones y desde entonces siempre quería ser vieja. No sé qué. Y a lo mejor tú simpatizaste con algo así, pero una cantidad y bueno, estoy adivinando de capacidad. Hablaste con gente trans muy chida y ahora la cagué yo, pero tienes que considerar que igual tu expresión de lo trans no tiene nada que ver con la gente con la que hablaste. Ya? Y en eso sugiero date chance de decir si ya estoy transicionando, y vívelo un día o dos y a ver qué pedo. Y si te gusta, pues ahí está. Persigue esa alegría. Y si no, pues ya sabes que no. Si no te has transvestido, arranca por ahí. Arréglate un día. Vive chingón en lo femenino. Este y a ver cómo te sientes. Hace nada. Hablé con una chica que me decía es que quiero modificar mi pecho. Me quieres que quiero hacer la mastectomía para poder tener pecho y mostrar mis músculos chingón, pero me caga pensar que tengo que ser vato y así de claro. Es que si no tienes que adoptarlo todo y entrarle de lleno. O sea, tampoco se trata de que si vas a ser vieja vas a ser vieja bien cumpliendo con todos los requisitos del binario. No es puede ser tantita vieja acá como tantito pato allá y a lo mejor eso puede negociarse con tu chico dejando eso de lado. Si no puedes conciliar ningún modo de trabajar, sino si vas a transicionar y hola mujer y estas cosas. Y eso implica que tienes que dejar tu chico en a la larga. Es para el bien, porque de nada sirve que vivas una vida con una tristeza ridícula por el gusto de no querer confrontar a tu chico y decirle algo que tienes dentro de ti. Me explico es como en últimas te tienes que priorizar y decir pues esto es lo mío y es lo mío y en el futuro te lo prometo aparecerá alguien que si está más a favor con que tú seas una persona trans y eso eso es porque vas a una persona feliz, entonces vas a traer gente de otra índole, otra naturaleza y capaz entonces vas a ver en buena luz que dejaste a tu chico o que tu chico te dejó y te lo digo porque esa fue mi historia. Pero no, pero 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 siempre ten en cuenta que lo primero es experiméntale, juégale ya ve o sea, mándame una foto si quieres por Twitter cuando estés completamente arreglada y me cuentas. Cuéntame en esa foto si quieres cómo te sientes si no encuentras como, con quién, donde? Pues estás en la comunidad gay. Búscate algún lugar donde hacer drag y seguro por ahí puedes arrancarte con eso y con el tiempo persigue tu alegría. Dice Day que soy un chico trans de 15 años y quiero pedirte un consejo. Desde que tengo 10 años he tratado de decirle a mi mamá que me siento niño, pero siempre me molesta y me regaña este año salí del armario de forma oficial. Lo senté a mis padres y les expliqué que siento. Les hablé de mi historia cuánto sufre en el colegio por mi maestro y sus regaños de lo mucho que deseo morir y que me dijeron que debo callarme y que si lo digo hasta que nos movemos lejos donde yo vivo ahora. No manches. Luego pedí ayuda en mi colegio y la psicóloga me regañó por pedir ayuda. Qué clase de psicóloga? Ok. Y me dijo la psicóloga que debería obedecer y aguantar que la disforia es algo que me invento para llamar la atención. No mames, ya estoy muerta de la rabia con todo eso. Primero que todo, qué chingón que exista alguien como tú con tanta hasta madurez, o sea, a los 15 años sentar a sus papás y decirles papá, mamá, así son las cosas. No jodan. Dices que estás buscando apoyo en alguna fundación, pero ningún psicólogo está cerca. Empiezo a creer que en verdad yo soy quien está mal. Bueno, primero que todo, no, no estás mal en la gente. Se tiene que ajustar y aprender un real un chingo alrededor de este tema. Yo te sugiero a que que consideres considera cuánto necesitas hacer uso de tus padres para fines, por lo menos de tu educación. Es si ellos te van a acabar sacando de casa, te se ve la ola. Entonces considera muy bien cuánto les quieres expresar del tema. Si ellos ya saben y ya estás ahí, pues entonces tú lentamente comienza a irle subiendo una rayita a estos sentires de irte masculinizando. Afortunadamente tu transición, que es de chico trans, va a ser súper buena y súper fácil. Nos no pasas tú por este problema de las mujeres trans que cuando si lo llegas a descubrir muy joven, tienes que bloquear tu pubertad. No bueno, en tu caso en particular, igual y te comienza a chocar un poquito el tema de desarrollo de figura de estas cosas, pero hay muchos modos de darle la vuelta que no están, no tienen que ser tan extremos como una chica trans muy joven que tiene que conseguir bloqueadores de testosterona. De hecho, en tu caso en particular casi casi que como si fueras vato que va mucho al gym es más bien mucho al y búscate actividades que estimulen la generación de testosterona y eso igual y puede también como tratar de mover como tu cuerpo por un sentido u otro. Lo siento mucho que te tocó vivir con los padres que te están negando tu identidad, pero sobre todo una psicóloga que te dice que cómo puedes, cómo vienes a pedirme ayuda? Es que clase de psicóloga es el caso es lo mejor que puedes hacer es comienza a hablar con gente y usa el Internet. El Internet es tu amigo igual y dices he buscado apoyo en una fundación. Ningún psicólogo está cerca y que tenemos Skype, tenemos WhatsApp, checa con alguien que te pueda apoyar de modo remotos y listo. Y búscate a muchos chicos trans también en Instagram, en Twitter, rodea un poquito de esta cultura porque te lo prometo que apenas puedas, sobre todo si traes esta actitud a chingón hacia la vida de que ya eres capaz de sentar a tus padres para decir estas cosas y ya tienes este como frenteo hacia la vida y demás. Pues vas a tener que organizar tu vida para que puedas. Si es él, si llega eso, si ellos no se suben al tren a apoyarte a irte tú bajo tus propias condiciones, hacer tus cosas y hacer tu vida. Eso yo sé que suena rudo porque irse de casa rudo. Yo me fui en mi casa a los 17 años, pero por consecuencia me formé como una persona completamente capaz de auto sostener y eso me ha dado cosas que aún hoy a los 35 años no encuentro en algunos amigos. Entonces de nuevo lo siento mucho por la situación de estas, pero por favor mira escribo en algún lugar estás muy chiquito para tatuarte, pero sabes que tengo un objeto contigo que te recuerda. Yo tengo un anillo, este anillo estoy contado la historia varias veces. Es un anillo que me dejó mi abuela y es mi anillo que me recuerda mi normalidad, porque el anillo que usaba mi abuela me queda y desde ahí en adelante nunca me he vuelto a sentir como una persona muy grande, que es el típico comentario de una persona, de una mujer trans que es muy grande y muy tengo los hombros no sé que tengo las manos de vato y un día yo me puse el anillo a mi abuelo y dije no manches güey me queda güey, o sea mi abuela es una mujer sin género y yo pues güey somos como que por lo menos tenemos manos del mismo tamaño. Entonces búscate algún objeto que te recuerde que tú no estás mal, ok? Algo que puedas tener en el bolsillo que cuando estén diciendo estupideces puedas casi casi que yo no es broma, yo hago así con mi anillo cuando cuando me siento como inseguridades, no como que me doy como este auto recordatorio de no güey lo que me están diciendo no es trato de aterrizarme y ojalá eso te ayude a mantener la cordura en estos años. Entonces te vas organizando, pero desde ya comienza a planear pues que papá va a estudiar una universidad en otro estado y ahí sí ya te cuerdan lo sueltas, no que busca acerca el tema de usos de testosterona, habla con muchos chicos trans y sobre todo igual y si te puedes topar con una psicóloga que no es si bien no está donde vives, puedes hablar por Skype, por WhatsApp y demás y consultar. Y espero que con eso puedas como mantener estos días o estos años o meses que pueden ser un poquito rudos, que eventualmente si tú les das un ejemplo de cómo vives como un chico trans bien, les va a valer más. Sabes, con los años siempre vuelven. Si tú demuestras que no estás en carencia de este de cordura, no es como que estás actuando muy bien, te va bien en el colegio, en los que lo que sea en últimas se ponen contigo casi casi que sin importar cómo estás, a menos que tengan un problema de fundamentalismos que no les permitan aceptar el cambio. Pero, pero te lo prometo que con el tiempo siempre se den eso. Eso me consta. Lo he visto mucho y si no, pues huye y como mucha gente LGBT haces una vida nueva y adiós a la chingada. Eres feliz. Dice Smash Biker, o sea que mi motocicleta Yamaha Drag Star es una moto homosexual. Bueno, hay drag, hay dragas que son heterosexuales y hay dragas que son viejas trans. Entonces lo que sí te puedo decir es que igual y si igual una moto así, una Drag Star se merece que le pongas cosas muy pinches Jotas. Recomiendo mucho glitter, quizás el uso de quizás algunos cabestrillos para poder subir así para que lo pasen en tacones, rosas, todos los rosas que puedas. Quizás si puedes, quizás dibujarle llamitas que pueden ser como si fue una gran pelucota. ¿Qué estás diciendo? En fin, muchas gracias por ver este video. Hablemos después.